Salud, dinero y amor. Salud. Es más, no quiero hablar contigo, entiéndeme. Déjame sola. Vete a gastar el dinero que le sacas al doctor Zárate con tus encantos, cielo. ¿Sabes? Mi vida está destruida y... Créeme que lo último que quiero hacer es hablar con una golpa que se vende al mejor posto... ¡Ah! Te prohíbo, ¿me oíste? Te prohíbo que hables de mí de esa manera. No voy a permitir que me pegue su infeliz. ¿Qué te pasa, eh? ¡Me las vas a pegar, Adriana! Te voy a decir a la mía lo que pasó aquí. Y te va a ir muy mal. No me puede ir, pero al consuelo.